¿Cuánto tiempo tan lejos de ti? Ahora se ha quedado atrás La distancia no va a impedir Que yo a muerte pueda hablar Cartas ya no satisfacen más Hoy solo quiero oír tu voz Telefonearé diciendo Que me estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces hasta lloré No podía soportar Yo creo que nada importa ya Y nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor amor Yo quiero contigo volver a hablar Yo yo te amo Yo yo te amo Yo yo te amo Yo te amo Yo creo que nada importa que haga, y nada existe sin tu amor, entonces me desespero, por favor amor, yo quiero contigo volver a traer. Yo quiero contigo volver a traer. Yo quiero contigo volver a traer.